Tengo que cortar, no tengo ni un puño nuevo, por ejemplo es un ponchito, de este pueden salir bien bonitos. Ahí estamos trabajando, que bonitos, me encantaron. Más este, más colorido, como hasta las chalinas, no es para bailar ti. Y para cortarlo también, mira. Por naturaleza, sí, la lana de hoja ya es caliente. Fuera de eso tiene su fósito, tiene su fósito, abrigadorcito, y en sí todo el zapato ya es cómodo y calientito, más que todo para esta temporada siempre. Obviamente los puños se ocupan en las zonas andinas, a cuatro mil metros sobre el nivel del mar, allá arriba. Y entonces esto es donde más la lana de hoja se ocupa, y el tejido de hoja también. Y entonces eso estamos ocupando nosotros para hacer los zapatillas de puño, los botincitos. Ya, sí, este es el corte. Este se le mete a la horma. Primero sale como una cosita. Ajá. Entonces ese es el proceso. Generalmente en los altiplanes, así ya, muy poco lo están tejiendo, digamos. Hay otras camas que nos vienen con recuerdos. Hay recuerdos de su mamá para su hija, así, digamos, bonitas, así. Y lamentablemente lo tenemos que cortar para confeccionar los zapatos, ¿no? Sí. Estos son los puños. Pero esto más que todo era pues de herencia, ¿no? ¿Ve? Exactamente, exactamente, mira. Todos son tejidos finos, no te las dije para el arroz. Pero ese es que no puede haber de herencia, ¿no? El delfín. ¿No? Es de... El de... El... 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 Aquí están las distribuciones. Interesante como innovación, me parece muy apropiado que los jóvenes puedan innovar con términos de identidad, digamos, y también utilizando nuestros trabajos de las propias comunidades en este caso. Gracias por ver el video.